Ven acá, esa gente tiene unos zozobras de que que... Arteano se va, maldito política, pa' mí eso es política, politicato. Es que se va, se va, se va. Con guarda yo va a cular, con guarda yo va a cular, con guarda yo va a cular, pa' yo subir ahí... Mierda, bro, no está yendo malísimo. Uno no está picando nada, no está andando un cueldo que es de nada. Yo no tengo ni un bolsillo, compañero. No, pero a mí me dijeron que los morenos pusen cobrados por aquí y sin papeles. ¿Cómo? Sin papel y cobrados. ¿Quién te dijo eso? No, a mí me lo dijo Teachán. Mierda, ¿y él estaba diciendo eso? Claro. Teachán me está diciendo todo y cuando Teachán dice algo no falla. Teachán dice que los que no cubran por aquí, pusen por aquí sin papel y cobrados. No, pero hay que bajar a par que ellos pasan... No, vamos en tiempo aquí. Muchas gracias. No, pero no. ¡No, pero no! Yo tengo que bajar a par que yo pueda... Pero le voy a bajar a par... алguen en tu papeles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!